Hola, muy buenas, soy Tejairobi y estamos en un nuevo vídeo de GTA, un nuevo mod para PC, aunque bueno, realmente este mod ya os lo enseñé hará ya un tiempo, pero os lo vuelvo a traer porque ya está actualizado a su versión final y además ahora tiene otro añadido y es que es el minimapa, bueno, como habéis visto en el título, el mod es del mapa, ¿vale? Como os digo, ya os lo enseñé, pero en su momento ni de broma tenía la calidad del mapa que tiene ahora, la verdad es que os te voy a decir que es precioso, o sea, ya lo estáis viendo, o sea, es que se ve guapísimo, está en 4K ahora, antes estaba en 2K y aparte de antes estar en 2K no estaba en su versión final, tenía algunos fallos y había algunas cosas que no se acababan de ver bien, pero ahora como veis se ve brutal, bueno, me faltan algunas zonas todavía por descubrir del mapa, algunas zonas a las que ir, pero ya veis que es que se ve brutal, se ve perfectamente aquí el monte Chilean, se ven los caminos, si nos acercamos se ve perfecto, ya veis que es que está guapísimo, es que de verdad lo veo súper bonito en comparación al mapa normal que es todo gris, todo apagado, todo ahí, todo oscuro por decirlo de alguna forma, este es súper colorido, súper bonito, es que me encanta, la verdad me encanta y por eso lo quería enseñar porque como digo ya está en su última versión, esto ya es la versión final, así que no, en teoría ya no tendría que hacer ningún cambio más, pero también le ha añadido el minimapa, lo que, bueno, el minimapa, bueno, como estáis viendo el minimapa no se acaba de ver muy bien, el minimapa está en sus primeras versiones y todavía no se ve bien, realmente no se ve bien, me lo he puesto para enseñaroslo, pero realmente todavía le falta mucho, al minimapa le falta mucho para que se vea igual de bonito que se ve pues el mapa, ¿no? el mapa, si ponemos el mapa ya grande, ¿no? se ve súper bien en comparación al minimapa que se ve como mal, como no tiene, como que borroso, como que no tiene buena calidad, no sé, la cuestión es que el minimapa todavía tiene que mejorarlo mucho, pero os lo quería enseñar por eso, porque ya está en la versión final y es que vamos, ponérmelo en los comentarios, no hay color, o sea, justamente no hay color en el mapa sin el mod y aquí con el mapa, con el mod es eso, está todo coloreado, todo bonito, todo muchísimo más visual, ponérmelo en los comentarios que opináis vosotros, pero vamos, a mí me gusta muchísimo más tener esto del mapa así, vamos, es que está muchísimo mejor que el mapa normal, 20 veces más o todas las que tú quieras, no sé, a mí me gusta muchísimo, a ver, también puede ir a gusto si que te guste más el otro, pero no creo, vamos, no creo porque es eso, es muy apagado el otro, entonces, pues nada, vamos a pasar a mi ordenador y os enseño cómo se instala rápidamente, no estoy seguro si lo he enseñado otra vez, pero bueno, pues si acaso, como ahora tengo más suscriptores también, pues bueno, lo enseño y ya está, es un momentito y veremos fácil cómo se instala, ¿vale? Pues vamos a pasar a mi PC, bueno, ya estamos en mi PC, vamos a ver el tutorial de cómo instala, instalar este mod, os comento rápidamente que por eso también quería hacer el tutorial que forzadamente para poder instalar este mod tenemos que tener la carpeta de mods, ¿vale? Esto si no sabéis cómo va, en la descripción, como siempre, tenéis el tutorial de cómo instalar los mods y también está el tutorial del Open, ¿vale? Esto es cosa del Open, ¿vale? Entonces tenemos que tener la carpeta de mods forzadamente, porque si no, a la que entremos al juego, el juego nos intentará descargar el archivo original y no haremos nada, ¿vale? Porque le pondremos el mod, entraremos al juego y el juego nos lo quitará, ¿de acuerdo? Así que lo mejor es tener la carpeta de mods. Entonces, nada, la carpeta de mods, para los que no lo sepáis, os lo explico rápidamente, es para el Open y aquí lo que hacemos es pasar los archivos que vamos a modificar para tenerlos aquí, los modificados, y de esta forma tenemos los originales del juego siempre y no modificamos eso, el archivo original, por lo tanto no vamos a romper el juego de ninguna forma, es imposible que la liemos, ¿vale? Entonces, eso, en la carpeta de mods. Y en este caso, este mod, ¿vale? Lo tengo aquí, esto es lo que vosotros os descargaréis, aquí está el propio mod, ¿vale? El del satélite y aquí está el del minimapa. El del minimapa ya os digo que es totalmente opcional, si os lo queréis bajar, porque ya habéis visto que no acaba de estar muy bien todavía, le falta pulirlo mucho, al del minimapa, pero es algo que está bien, ¿no? En el GTA IV también estaba eso y ya estaba muy, muy pulido y se veía súper bien el minimapa, se veía muy chulo, la verdad. Vale, pues vamos a ver cómo instalarlo. Yo ya lo tengo aquí descomprimido, fijaros que también viene con los archivos originales por si los necesitáis en algún momento, pues también los tenemos, ¿vale? Yo ya tengo aquí descomprimidos los dos, el del radar y el del mapa en 4K. Bueno, pues abrimos el del mapa porque es el primero que tenemos que instalar y como veis vienen un montonazo de archivos, pero no os preocupéis porque todos van al mismo sitio, menos uno. Abrimos el blog de notas de instalación y ya vemos que el tío nos dice que tenemos que ir a X64B. Pues como os comentaba antes, yo ya tengo aquí en mi carpeta de mods copiado el X64B que si os fijáis pesa 270 megas y el X64B no modificado pesa 140, ¿vale? Por eso Rockstar, nada más que entramos al juego, detecta que está modificado porque pesa más de lo que ellos tienen o sea, ellos saben que pesa lo que pesa el archivo y si pesa más que eso, pues es muy fácil saber que lo tienes modificado, ¿vale? Por eso hay que hacerlo a fuerzas en la carpeta de mods. Entonces nada, ya teniendo los archivos copiados, ¿vale? Que os comento que el del minimapa es el 64E, por eso también está aquí, ¿vale? Está copiado, pues nada, simplemente abrimos el Open y vamos a empezar a instalar el mod. Supongo que estará quedando todo muy claro, básicamente, así de paso también os enseño un poco cómo va lo de la carpeta de mods, aunque en el tutorial de la descripción también está explicado, ¿vale? Vale, pues nada, abrimos el Open como administrador, como habéis visto, siempre, siempre como administrador porque si no, no funciona y nos vamos a nuestra carpeta de mods. Vamos al X64B, después nos dice que vayamos a Data, C de Imágenes y Scalefone Generic. Pues aquí dentro vamos a copiar todos los archivos menos uno, a ver si carga, no sé qué le ha pasado. Bueno, sí, vale, sí sé lo que le ha pasado, que ha tardado porque, claro, yo le he añadido más cosas y entonces tiene que cargar esas cosas que yo le he añadido. Le damos al Edit Mode, como siempre, le damos al más y, pues, buscamos donde tengamos descomprimido el mapa. En mi caso, en el escritorio, como siempre, cogemos todos los archivos menos el de arriba del todo, ¿vale? El que pesa 2 kilobytes, pues ese no lo cogemos. Le damos a Abrir y ya se nos pasarán todos los archivos. Ya se nos han pasado todos. Venga, pues vamos ahora con el segundo paso, que es esto que nos pone aquí, ¿vale? Nos vamos a ir a nuestra carpeta de mods y yo he cortado un momento y he copiado, dentro de la carpeta de mods, he copiado el archivo common, ¿vale? Que es el que nos pide que usemos. Si os fijáis, os lo voy a enseñar, está en la carpeta principal del juego, tenemos aquí el archivo common, pues nada, simplemente lo que he hecho ha sido copiarlo a la carpeta de mods, ¿vale? Entonces, nada, entramos al archivo common, data, después bajamos hasta abajo, 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 abajo y UI. Y aquí dentro lo que vamos a hacer es pasar el archivo que nos falta, que es este de aquí, el del map zone data, ¿vale? Pues le damos y ya tenemos ese archivo pasado también. Y ahora por último nos falta el que sería ya el minimapa, ¿vale? Yo os lo voy a enseñar, pero bueno, supongo que la mayoría no lo instalaréis, el del minimapa, pero bueno, por si acaso yo lo enseño, porque es un momento, es solo un archivo y pues eso, si lo queréis poner, lo podéis poner, pero me imagino que la mayoría, como se ve muy mal todavía, pues no lo pondréis. Nada, pues 64e, como os decía antes, ya lo tenía copiado aquí por eso, por el minimapa, ¿vale? 64e, levels, GTA 5, y aquí dentro, muy fácil, le damos al más y buscamos el archivo, buscamos, vemos nosotros descomprimido, aquí está, radar, y cogemos el archivo minimap, lo pasamos y ya está, ya tenemos el minimapa también en HD, se supone, aunque ya habéis visto que el minimapa todavía no acaba de estar en HD, pero bueno, es lo que hay. Espero que os haya gustado este vídeo, gente, y si es así, pues ya sabéis, darle like, favoritos y suscribiros. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!